La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informa que se atendió un caso en el que una menor de un año y medio se encontraba con sus dos progenitores en estado de ebriedad, esto en la zona de la Parada del Norte. Una situación que los fines de semana se está dando como algo particular, lamentablemente otra vez tenemos que informar a la población de la situación de una menor de edad de un año y seis meses, quien se encontraba en compañía de los padres de familia, ambos en total estado de ebriedad, por el llamado de los vecinos, a persona, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a la zona de la Parada del Norte, evidenciando que ambos padres se encontraban en un estado inconveniente, por lo cual esta menor se encontraba en riesgo, tanto corporal como también psicológico. En ese sentido se hace la investigación, llega a concluir que los padres son del municipio de San Lorenzo, activamos nuestro protocolo de protección y a raíz de eso se logra ubicar a un familiar, una tía, a la cual se ha restituido esta menor de edad, también se ha pasado con nota el conocimiento de la Defensoría de San Lorenzo, objeto de que notifique a estos padres de familia para que reciba órdenes de orientación.